hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano a una prueba de grabación de call of duty modern warfare 2 de playstation 3 estamos haciendo los propios que estamos que hemos hecho hace algún tiempo correcta de hecho uno el online vamos a probar al online de modern warfare 2 de call of duty multijugador por supuesto no sé yo si vamos a poder pero esa es la idea vale la idea es por lo menos intentarlo esto la verdad que hace los gameplay con capturadora y la play 3 es un coñazo recordéis que la playstation 3 tiene un ultra protector audiovisual que ni siquiera con la capturadora el gato lo percibe tiene que haber un aparato de por medio llamado splitter y maniobrar y maniobrar con muchos cables y son tres cables hdmi lo que tengo que lo que tengo que poner aquí uno de la consola al splitter otro del splitter comunicado a la capturadora y otro hdmi de televisor al al splitter vale porque son una entrada de salida y dos perdón una entrada de un derecho de entrada un hdmi de entrada y dos hdmi de salida pero otro también va a la capturadora son tres o sea es un coñazo y tengo que quitar el hdmi de una consola para ponerlo aquí o sea que maniobrar había que maniobrar porque no tengo muchos cables hdmi aquí la verdad pero bueno mientras que funcione vamos al tema vale vamos a empezar multijugador de call of duty como es hace tiempo que no jugamos yo voy a ese tiempo allá en en 2010 por ahí no me acuerdo 2009 bueno está en inglés jugar online no muy de hispano no sé es que no sé es que lo ponen en inglés invitar barra barra qué significado abajo fin game qué significa team death match para estos son los tipos de juegos supongo objetivos no sé que hay muchos tipos de juegos bueno no me acuerdo cuál era que yo jugaba mercenaria team death match puede ser no sé vamos a darle a este vale yo estoy probando va la primera vez que voy a jugar a este call of duty mod warfare 2 versión de playstation 3 y nada aquí sufriendo porque tengo tres cables hdmi y esto va ahí no sé cómo vaya tendré que comprar un cable más de hdmi por si acaso porque claro si estoy así sabéis lo que pasa que puedo ir como granadero granadero no sé sniper o escudo con escudo o empezó bien para mí me va a matar de mí mismo es que no sé jugar no sé jugar es reúno disparar hostia no veo nada o vaya no sé jugar esto es l2 en disparar granada y es que aparte está en inglés es que está en inglés no me he enterado de una mierda agacharme ya ya mata uno mata uno cuántos son para matar por los flancos obviamente bueno que le gusta el que le guste los tiros y saltar vale saltar es el x es que no sé jugar estoy aprendiendo a jugar ahora así que perdóneme la manquicia la manquicia están reventando la casa esta es la cegadora y para apuntar así vale ah con el escudo me ha notado vaya no sé jugar pero este no es el modo de juego que me gustaba a mí yo era otro tipo de juego pues está bombardeando aquí al baño voy al baño he hecho cagado uy me ha ajustado oye online gratis eso es lo que importa chicos online aquí gratis como estoy ostras a mierda que ha sido una cegadora una cegadora una cegadora mentira ahora me lo da vale pues chicos puedo salir de esta partida vamos a salir de esta partida que esta partida no es la que yo quiero yo quería otra a ver es que no me acuerdo como se llamaba tío es que no sé es parte que cuando me ponen inglés no me entero de nada no sé private de más no sé invitan amigos creo que era este tipo no ah pues no puedo jugarlo o qué ¿qué pasa? no no puedo jugar este tipo de juego o qué barranco no ¿y esto? ¿y esto? pues que el mate no sé tío la verdad que ahora mismo estoy que no sé como lo he hecho play jugar spin link party friend listo no he hecho la lista de amigos no 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 tengo para jugar a nadie voy a parar este momentito voy al baño regreso y vamos a investigar más de esto ¿vale? porque estoy un poquito perdido del tema de las partidas online de este Call of Duty ¿vale? un momentito ahora vuelvo vale ya estamos aquí vamos a ver qué podemos hacer ¿vale? esto yo no sé lo que es esto es en cuatro contra como no se friega a ver ¿qué edad de nuevo? es que no sé es que yo no sé lo que he hecho ¿lamo? eeeeh no ¿qué he hecho? explain opciones no my menu no esto es el menú principal vale esto es el menú principal joder estoy perdido a mí me sirve todo en inglés tío no puedo estar jugando en español joder tío no lo que yo quiero es lo que yo quiero es experimentar en online simplemente jugar online por primera vez estamos jugando por primera vez en Call of Duty pero voy a ver ¿qué tipo de juegos podríamos jugar? no parties mercenarity más puede ser que hay muchos más que no podemos jugar no sé porque está desbloqueado ah porque está desbloqueado el nivel sargento ¿no? nivel 19 ah pero esto va por nivel si va subiendo nivel va desbloqueando de nuevo a ver a ver vamos a probar ahora el mercenarity más no sé como les eche de 4 a 2 se llama vamos a ver barracas no hay ningún jugador no aquí ¿no? 1 a 12 jugadores le damos para atrás no hay nadie vamos a salir y este no lo sé la verdad estoy probando por probar es que y encima todo en inglés yo no me acuerdo vamos a crear clase a ver vamos a probar pero no se mete jugadores en el primero se han metido muchos hay otro no vamos a tener que cambiar vamos a tener que cambiar que no se mete nadie tío vamos a ver objetivo barra pro esto no se lo veré hardcore domination será private match star game vamos a probarlo vamos a probarlo no se por probar a ver que tengo que hacer no me digas que estoy jugando solo pues si parece que estoy jugando solo que es esto es una cámara no hay nadie estoy solo vale cloxian es que no se star game no ha hecho una ha hecho privada privada no privada fin game team match la primera creo que si se puede bastante vamos a verla team dead match vale aquí se va a ser que hay gente jugando venga como podamos jugar la que más se está jugando ya está las demás no se está jugando ninguno vamos a meter en esta que voy a hacer vale después jugaremos un poquito red dead adventure online también vale el red dead adventure es que igual con granadero la verdad sniper me ha reventado me ha reventado coño que no lo he visto sin verme apenas me ha disparado sin verme que cabrón la gente bueno estamos probando el calozuti chicos que no lo he visto que no lo he visto porque sube porque sube ooooh se va a disparar el gamer hispano el gamer hispano está poniendo en todas noticias me ha disparado ahí chau se arriba tú no está disparando pues me ha metido una mala suerte están matando todas no lo veo me he perdido pero es que no veo nada no estoy sin ver nada jaja no he hecho nada no soy nivel 1 estoy empezando estoy empezando normal no me acuerdo en nada hace 10 años que no juego ¿qué ha dicho? tiene el micrófono incorporado estamos jugando en playstation 3 recuerden online gratis en playstation 3 en los lobbies de de warfare 2 también tengo solo tengo dos juegos de playstation 3 este es el Call of Duty Modern Warfare 2 y Retro Atención 1 todavía por ahora a lo mejor me quiero comprar más adelante si veo que esto se va a alargar el Black Ops 2 también está muy bien ¿vale? de playstation 3 y algún otro juego así que tenga online gratis que ya veréis God of War Ascension creo que también tiene modo online gratis bueno a ver si no se nos da bien esta parte ¿de depredaste un misil? es que está todo en inglés este juego está todo en inglés está todo en inglés pero bueno muy buenas partiditas para saber cómo va el juego y nada probad probad esto es probad podemos ir con esto de tambor con mira con esto eso no me ha y para cambiar de arma ¿y para cambiar de arma? me habrán echado me habrán echado a la sala por lo menos que no ve nadie ah me ha matado por atrás ah de un abajazo de un abajazo me ha matado tío es que yo no los veo me ven ellos a mí es increíble es que me ven ellos a mí es que me parece increíble no esta gente otro oficiado la vida que estarán aquí todo todo el día no sé cómo cambiar de arma que tampoco sé cómo se cambia de arma aquí ahí se ve bien bien le di le di le di le di le di creo que le he matado para mierda porque me mata a mí después pero puede que ellos estén comunicando con micrófonos en discos lo que sea yo que como saben dónde estoy precisamente ay no puedo entrar que hay que ver si hay alguien ay viene uno con una mina claymore clavada ahí ¿sabes? jajaja vale vale ya 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 está bien está bien no los veo que no los veo va muy rápido porque la cámara de muerte la mate la mate bueno al menos mate a uno se puede decir pero es que aparece en el mapa que estarán muy dentro del mapa otra mina claymore ¿no? y como y como consigo las copetas como cambio las copetas ¿cómo me han dado? ostras ah pues la bombardero eso ¿no? y eso y yo fachado esta la llego ahí bueno el helicóptero la parte se me ha reventado bien están por aquí es muy cabrones es que están encima nuestra le mate le mate le mate bueno aquí entre aviones y helicópteros yo me quedo aquí dentro pues hay dos helicópteros aquí tío caramba está bien cuidado cuidado no pasa nada me matan todas bueno el de hecho rojo en la cabeza no para de matarme no hay otro por ahí joder tío cago en la puta cuidado 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 si me mata el mismo el de la cancita roja es de la valentín ¿qué significa eso? vale es un perdido pero bueno bueno estamos probando el modo online es que es normal vamos a una partida más para las que sea y y vemos como va hecho porque yo no me acuerdo exactamente de nada 3 bajas he hecho yo ¿sabes? y esto ha hecho 14 nuevo título ok nuevo emblema nada quitamos desbloqueando las cosas ya que hayamos ¿qué es esto? 5 kilos vale 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 bueno bueno ¿podemos jugar ya? ¿cómo va esto? vamos a esperar 5 4 3 2 1 tiempo bueno vale parece un error ¿no? 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 Pero no sé cómo se cambia de arma, tío, en este juego. A la cruzeta, ¿no será? Voy a ir para esta gente, porque no. Voy a ir para esta gente. 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 No me voy a ir para esta gente. Voy a ir para esta gente. Hay una mina explosiva, es que Una mina Claymore Vale, ¿qué pasa? Y dame tu cargador para ganar el vape ¿Para ganar qué? El vape Es de los guardias y no tengo otro cargador Joder, ya por Este, este que no El de un jueces Toma Ahora te voy Vale, vale Vale, vale Bueno, esto va a ser histórico Primera partida de Carlos Dutti, chicos En mi canal Primera partida de Carlos Dutti en mi canal Yo no tengo más partida de Carlos Dutti Así que aprovechen Es la primera, pero primera de muchas A ver, espérate Vamos a reventar el culete Aquí hay una, eh Cuidado Toma Le reventé el culete No, mejor dicho Oye, ¿cómo hago lo de Ah, tiene que ser tres bajas Tiene que ser tres bajas Seguía Tiene que ser cuatro o cinco Seguía Yo no me voy a de Al pie, vale Al pie, obviamente Obviamente Es que estaba ahí No lo veo Ah, ahí me ha dado Joder, es que Tiene muy buena puntería Desde tan lejos me matan, eh O sea Cuidado Es que ya os digo Es que Me venden a otra punta del mapa Me mata Es increíble No sé para dónde viene Venga por aquí No sé para qué a ver oh me cambio de verdad para tarde compadre hay una mina que le dimos, cuidado estas son mas igualadas pero al final vamos a perder pues nada chicos, primera partida de call of duty, vamos a dejarlo así estamos probando este modo de juego ese tiempo que no juego más de 10 años, es demasiado y el primer call of duty que grabo, este es el primer call of duty que estamos grabando así que nada, espero que os haya gustado espero que os haya gustado y me despido hasta otra gameplay iré grabando algunas cosas de gameplay tanto de este juego como el de retradition 1 online que son los dos únicos juegos de play 3 que tengo por ahora porque estoy probando el online gratis y todo eso y probando cositas averiguando cositas en BNB nada, pues vamos a dejarlo aquí me voy y salgo ya por supuesto evidentemente, bueno pues tres bajas seguidas creo que te dan una cosa de detección otro de no se que y un avión misil guardo nada, pues iremos desbloqueando cositas pero obviamente estamos en PS3 y claro, estamos limitados fijaros que no está ni traducido al español, todo en inglés que primer call of duty que subo a mi canal creo que este es el primero que subo no que juego, sino que subo al canal como yo he dicho mi canal empezó en 2016 2017 por lo tanto bueno, finales de 2016 lo que pasa es que yo empecé como simplemente creé un canal para ver cosas no para subir nada y ya después me incliné para subir contenido una vez que yo bueno, me gustó esto de grabarme y subir y todo eso pues nada chicos simplemente primer call of duty que grabo y subo al canal y al que le guste este tipo de contenido déjalo caer en la caja de comentarios escribirme mira pues me gusta este contenido de call of duty sube más y yo subiré más vale evidentemente haré más probatura iré jugando un poquito para entender el juego obviamente es juego de PS3 limitado en gráficos y todo eso pero está bien está aparente en ese y es juego online gratis o sea que está bastante bien a la vez me voy para Red Dead Redemption 1 que lo echo de menos lo echo mucho de menos vale el juego y nada simplemente casi 40 minutos de grabación al principio no claro tratado en inglés no entendió nada de como cuál es el modo que yo jugaba antiguamente en 2009 2010 hace tiempo eso pues nada chicos lo dejamos en Game in Hispano Call of Duty Mod Warfare 2 de PS3 primera partida primera probatura y espero que os haya gustado dejen like y comentarios si les interesa que suba más contenido de este tipo vale y simplemente pues nada poner lo que os gusteis muchas gracias y nos despedimos hasta otra grabaré otro gameplay de Red Dead Redemption 1 a ver si puedo esto la verdad que es un coñazo chicos es un coñazo porque tengo que tener tres cables de HDMI como he dicho es un coñazo tíos grabar con y maniobrar además y aparte de eso tres cables y maniobrar a veces con el splitter no coge la protección la ultra protección que tiene PS3 o sea es un estoy burlando la ultra protección con el splitter si no tuviese splitter no podía haber hecho esto así que imaginaros pero bueno está siendo los gameplays cada vez mejores buena calidad y sonido que ya sé cómo captarlos perfectamente muchas gracias chicos dejen like suscríbanse para más habrá sorpresas para mucha variedad de contenidos mi canal que viene hispano y el de en ring muchas cosas o sea tenerlo por seguro muchas gracias chicos nos despedimos 40 minutos de vídeo y pongan lo que gusten con respeto por supuesto y educación muchas gracias hasta otra DEUZ